Desde hace muchos años, los médicos hablamos de factores de riesgo cuando no conocemos el origen de la enfermedad. Les cuento más sobre factores de riesgo en el cáncer de mama. En el cáncer de mama no está bien clara su etiología, el origen, y por eso hablamos de factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellas condiciones que me predisponen a tener un cáncer de mama? Bueno, les voy a asegurar que en el 95% de los casos, los factores de riesgo no se identifican nunca en la mujer que ha tenido cáncer de mama. Porque en el 95% de las ocasiones, el cáncer de esa mujer es el primero de toda la familia. Y no hay relaciones familiares que nos permitan identificar esos famosos factores de riesgo. Por eso la prevención en mama es muy importante. Hacerse las mamografías periódicas cuando su ginecólogo lo indique. No tenga duda, las revisiones pueden salvarle la vida. Hacerse las mamografías periódicas cuando su ginecólogo lo indique. Hacerse las mamografías periódicas cuando su ginecólogo lo indique. Hacerse las mamografías periódicas. Hacerse las mamografías periódicas.